Le pediréis a uno de vuestros espectadores que mezcle las cartas tantas veces como desee. Cuando os la devuelva, cogeréis un grupo de cartas y las mezclaréis un poco para que éstas queden bien mezcladas. A continuación, vosotros como mago escribiréis en una libreta, un folio o sobre o lo que tengáis a mano, una carta predicción. En mi caso ya la he escrito. Le entregaréis el paquetito de cartas al espectador y le diréis lo siguiente. Que piense una palabra cualquiera. Puede ser el nombre de una persona, el nombre de un color, el nombre de un país, lo que él quiera. Que no contenga muchas letras para no alargar el juego. Supongamos que nuestro espectador elige un color, el color rojo. Y le indicáis lo siguiente. Que tantas letras como tenga su palabra, por cada letra tendrá que pasar una carta de arriba a la posición de abajo. Y la última letra de su palabra, es decir, la última carta, tendrá, en vez de pasarla de arriba a abajo, tendrá que darla la vuelta. Esta operación tendrá que hacerla cuatro veces, ¿de acuerdo? Tenemos cinco cartas y tendrá que hacerla cuatro veces, de tal forma que una única carta quedará boca abajo. Empezamos. R, O, J y la última carta le damos la vuelta. Partiendo de esta carta que está boca arriba, que vuelva a hacer la operación una segunda vez. R, O, J y le damos la vuelta. Seguimos. La tercera. R, O, J, media vuelta. Y una última vez. R, O, J, media vuelta. Cuando haya terminado, puede extender las cartas sobre la mesa y se puede ver claramente como una única carta se ha quedado boca abajo. Es el momento del efecto. Hacer hincapié en que ha sido el propio espectador el que ha pensado la palabra que él, muy libremente, ha querido. Le daréis media vuelta a la carta y mostraréis vuestra carta predicción. Como puede ver vuestro público, coinciden plenamente. Este sería el efecto del juego. La verdad es que la gente se sorprende bastante al ver cómo ellos piensan cualquier palabra y siempre sale la carta predicción. ¿Cómo se realiza este juego? Lo primero que tenéis que saber es un dato muy importante. Para la realización de este juego deberéis de coger un grupo de cartas. En este caso yo he cogido 5. De tal forma que tienen que ser grupos de cartas, de números de cartas, que sean números primos. Es decir, aquí os lo pongo. El 5, el 7, el 11, el 13, el 17, de ahí en adelante. Estos números son números primos. Entonces podéis coger grupos de cartas de 5, de 7, de 11, de 13, de 17. No recomiendo que lo cojáis más de 11, pues porque si no el juego se alargaría demasiado. ¿Vale? Entonces es muy importante que el grupo de cartas que cojáis no vale coger 1, ni 2, ni 3, ni 8, ni 9, ni 10. No. Tienen que ser grupos de cartas de números primos. El 5, el 7, el 11. ¿Vale? Dicho esto, nosotros vamos a hacerlo con el número 5 para no alargarlo mucho. Entonces, la idea es, vuestro espectador le dais la baraja, mezcla las cartas, os la devuelve, vosotros sacáis las 5 cartas de arriba. Y lo único que tenéis que hacer es un vistazo muy rápido a la carta que se encuentra en top, a la carta que se encuentra arriba del todo. Podéis mezclarlas y en la última mezcla os fijáis en la primera carta, en este caso el 5 de corazones. Os aseguro que los espectadores, como no saben muy bien qué es lo que va a ocurrir, esta operación es totalmente indetectable. ¿Vale? Vosotros en este momento es cuando cogéis vuestro papel, escribís la carta de predicción, el 5 de corazones, o bien la carta que tengáis arriba del todo. ¿De acuerdo? Le entregáis el paquetito de cartas a vuestro espectador. Y pueden pasar dos cosas. Puede pasar una, que escoja una palabra y pase lo que habéis visto anteriormente. O bien, que escoja una palabra de tal forma que contenga un número de letras, más, una más exactamente, que de las 5 cartas que tenéis. Es decir, imaginaros que coge la palabra Javier. Javier se compone de 6 letras. El número 6 es una carta más de las que tenéis en la mano. Ahora, ¿qué ocurre si vuestro espectador, y tenéis la grandísima suerte de elegir una palabra que contenga 6 letras? Pues que a la hora de hacer la operación, el juego sale automático, sale directo. Fijaos. J-A-V-I-E-R. Directamente sale nuestra carta predicción. El juego ya estaría hecho. Y sería el momento de descubrir la predicción que habéis escrito. Y como habéis visto, más directo imposible. Otra opción. ¿Qué ocurre si nuestro espectador elige una palabra que tiene menos letras que las 5 que tenemos en la mano? O de 7 para arriba. Pues que ocurriría lo de antes. Imaginemos ahora, imaginemos que escoge un número, el 2. Pues el 2 se compone de 3 letras. Pues sería D-O-S. 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 Y como podéis fijaros, elija la palabra que elija, siempre se quedará boca abajo vuestra carta predicción. La única condición que necesitáis es echar un vistazo a la carta que se encuentra arriba. ¿Vale? Esa es la única condición. Y acordaros de lo que os he comentado. Si resulta que vuestro espectador, el número de letras de su palabra, contiene una letra más que el número de cartas que tenéis en vuestra mano, sabréis que el juego va directo. Como os podéis imaginar, si añadís dos cartas más para hacerlo con 7, pues el juego sería exactamente igual. Imaginemos que es el 5 de corazones, os habéis fijado, y haríais la misma operación. También hacerlo, comprobar que esta regla se cumple, practicarlo un mínimo de veces, y la verdad es que es un juego muy sencillo, muy fácil, y si hacéis hincapié en que ha sido el propio espectador el que ha pensado la palabra que él ha querido, es bastante curioso el juego, y bastante desconcertante. Espero que os haya gustado, muchas gracias por verme, os recomiendo que os suscribáis al canal para que no os perdáis ningún truco de magia, y nos vemos en un próximo juego. Adiós.